Música Hola muy buenas y bienvenidos a S.T.H.I.M.A.R.Toy Y hoy les traigo Farming Simulator 22 Antes de continuar ya saben que pueden apoyar al canal suscribiéndose, compartiendo los vídeos o dándome un buen like Además ya saben que hacemos directos en Twitch y Youtube todos los días Y dicho esto chicas chicos, vamos adentro a ver con que nos encontramos hoy Música Bueno aquí estoy terminando de dar la última vueltecita al campo, así nos lo quitamos de medio ya de una vez Y seguimos con lo nuestro, tengo que revisar al compañero para ver que ha sido de él Si, acabo de entrar al juego tal cual, me vais a ver con un poco de cara de dormido, lo siento mucho Pero es mi primer día de descanso después de unos cuantos días de trabajo sin parar Porque está haciendo absolutamente de todo, se me va un poquito el vehículo Y bueno, mi primer día de descanso he dormido hasta hace unas cuantas horas y me he puesto a grabar Así que a ver cuánto puedo jugar Fuera parte de eso, encima Ha habido una cosa muy extraña Se me ha actualizado el gráfico Siempre que se actualiza el gráfico es mejor, no peor, ¿no? Bueno pues, he estado probando porque había algo muy, muy raro No me funcionaba este juego chicos VV, la V déjala, pon el V para arriba No me funcionaba este juego, cargaba hasta el nivel 20 o 22 y cortaba Hostia, es que le doy Vale, vamos a ver Sí, me llevo la señal de tráfico Voy a poner el vehículo por aquí Más o menos así Vamos a la V Entra Y a partir de aquí, ¿qué le haga otro? Voy a darle hacia abajo Y va a hacerlo hacia ella, ¿verdad? Da igual Y ponemos a alguien a trabajar Listo Vamos a poner otro vehículo, venga Aquí está ¿Qué me has hecho aquí en el campo? Mira, me he dejado esta línea, como dijimos ya en su momento Vamos a avanzar un poquito Un segundo Porque voy a poner, obviamente, todas las cosas que tengo que poner Ahí lo veis Me he dejado aquí un puntito y una línea por ahí abajo Vamos a por todo eso, venga Arranca, por favor Dale a la V Y todo para adelante Eh, y aquí también me han dejado algo, ¿eh? Va, un segundo ¡Madre mía! Gírate, gírate Lo digo básicamente porque me ha dado un error muy, muy extraño El juego no arrancaba Fue muy, muy complicado hacer que funcionase He cambiado el entorno gráfico He hecho un montón de cosas Nada, que no funcionaban No, he conseguido que funcionase el juego Y diréis ¿Estás jugando? Sí Me he tenido que meter en la página web de NVIDIA Primero, les he mandado una nota Para decirles que su versión última La sub-última actualización de la gráfica Impide el juego con Farming Simulator 22 Para que lo sepan, ¿vale? Que hay un problema Y también le he mandado un pequeño mensaje A los creadores del juego Para que sepan que NVIDIA Ahora mismo Ahora mismo Está envidiendo el juego de Farming Simulator En los ordenadores que lleven NVIDIA No es por meter baza Es básicamente Voy a estirarme esta al fondo Venga Es básicamente porque Ahora mismo La empresa que crea el juego A lo mejor no lo sabe Y le están puteando Pero a más no poder Imaginad que creáis un juego Que cuesta un montón de pasta Con el que básicamente Estáis lucrando Para poder hacer el siguiente juego Y os enteráis que durante 24 horas Aunque solo sea durante 24 horas Nadie puede jugar a este juego No sé si tiene que ver Con mi ordenador en sí Que el driver ha hecho algo extraño Y le ha causado un error a mi ordenador Lo que sí sé Es que no me permitía jugar Bueno, lo que he hecho Es ponerme en la página web de NVIDIA Y buscar el driver anterior Básicamente eso En la instalación me dice Oye, que vas a estar algo peor Sí, peor Mis narices Ha sido Instalar el nuevo driver Reiniciar el ordenador Y todo funciona ¿Qué creéis? También perdonad de antemano Si veis algún cambio gráfico Y es porque, claro He estado haciendo pruebas A ver por qué no me cargaba Me daba un error de entorno gráfico No tiene ningún sentido Porque el entorno gráfico No lo había tocado Simplemente había actualizado El gráfico O sea, el gráfico El... Los drivers Los drivers Con lo que tiene que ser por narices Un problema Ya está, ¿no? Un problema de los nuevos drivers Listo, chicos Nos vamos con el vehículo Al 11 Así que, al lío Le damos a la X Le damos a la... Nada, porque ya a la vez Se apaga en cuanto recogemos Creo que no le di, ¿no? No estoy muy seguro Vámonos para allá Bueno, pues actualizaré Con el anterior driver El que sí me estaba funcionando Con lo cual Nada más ponerlo Me arrancó el juego Pero Siento mucho deciros Que puede que haya saltos gráficos Puede que haya algún problema Porque se me ha actualizado También el modo gráfico Ha habido cambios Y de hecho Creo que estaba puesto El cambio gráfico Conforme a lo que es La gráfica Tened en cuenta Que la gráfica Lo que es el... En vida experience Por si alguno no lo sabía Tiene un sistema Que te permite Hacer que los juegos Sean lo más óptimo posible Pero tiene un pequeño defecto Es lo más óptimo posible Con el ordenador Siempre y cuando No hagas nada más ¿Vale? Es decir El juego tiene que ir Solo en el PC En funcionamiento En ese momento ¿Qué pasa? Que por regla general Los ordenadores Suelen tener más cosas En funcionamiento Con lo cual Aunque esté optimizado Si o si al 100% Para el PC Si hay alguna cosa En segundo plano Y yo tengo cosas En segundo plano Como por ejemplo Para el tema de las gafas VR Tengo algún que otro Programilla Para que obedezca Y enlace directamente Las VR con el ordenador Para poder trabajar No solo para jugar Sino para poder trabajar Con el ordenador Eso se inicia solo Y yo no puedo hacer nada Y si quisiera quitarlo Pues también me estaría Jodiendo el tema De usarlo con las gafas ¿Vale? No se vía de mucho No tengo por qué Sacrificar algo En el ordenador Para que me funcione Un videojuego No tiene ningún sentido Con lo cual A ver cómo funciona Fuera parte de eso Recordad que yo utilizo Aunque aquí podéis ver Que grabo Y que hago también Lo del audio y tal Pero Vamos a ver la de Claro A la X perdón En este ordenador Yo grabo y todo lo que queráis Pero yo hago duplicidad Yo grabo en los dos Además me interesa Poder grabar en un PC En el mismo PC En el que juego Mientras con el otro Puedo hacer otra cosa Ya sea grabar Ya sea ponerme en directo Porque en un momento dado Puedo grabar Y al mismo tiempo Streamear Lo que estoy haciendo ¿Vale? Por eso lo hago Ahora si le damos a la B Nos ponemos en marcha Y a la V Hay que hacer los alrededores Luego voy por el compañero A ver cómo va Después de hacer los alrededores Ponder este vehículo En marcha solo Para que él haga su trabajo Porque es un compañero Y yo me desvinculo De este vehículo De momento Deloto Si está trabajando También me desvincularé Y me pondré Con el tema de los animales Y todo lo que tengo por ahí Porque hay que atender Los animales Que aún no he hecho Absolutamente Nada Nada Para los amigos La cuestión chicos La cuestión es Simple y llanamente Eso que bueno Yo ahora mismo estoy grabando Mientras estoy con el juego Además me interesa Porque tiene mejor gráfico La grabación hecha Directamente en el PC Estoy grabando a 20.000 B-Rex Si mal no recuerdo Hago lo mismo en el otro El problema es que La información tiene que salir De aquí al otro Y a través de una capturadora Pasar la imagen Al ordenador Eso quiere decir que A menos que sea una pedazo De capturadora Pierde calidad gráfica ¿Vale? Siempre se pierde algo Cuando se transforma la imagen O pasa por un dispositivo A otro Siempre se pierde calidad Con lo cual me interesa Usar siempre la grabación Del PC Pero tengo que hacer Uso del otro Por si se me estopea Que ya me ha pasado alguna vez Si se me estopea la grabación En este PC El OBS Studio No es infalible Y cuando los recursos De un PC Se reparten entre dos Programas Al mismo tiempo Y los dos Requieren Procesamiento Puede ocurrir Que haya un pequeño problema Puede que salte el juego O puede que me salte El OBS Studio Por regla general El juego soporta La tensión Pero el OBS Studio En alguna ocasión Se me ha colgado Y eso quiere decir Que no saca vídeo Como estoy grabando También en el otro PC A ver un segundito Aquí No sé si podéis verlo Aquí justamente En esta parte de la esquina Veis que estoy grabando El juego también Aquí Eso es Como estoy grabando En los dos Si de repente me falla El principal Tengo el otro Cuando yo hago directos Intento que no me falle El que tengo puesto en el PC Pero si me falla En ocasiones lo he hecho He usado el directo Básicamente montando Esta cámara Encima de la cámara del directo Que es más pequeña Para que no me dé problema Quitándole el sonido Porque el problema Que tiene el juego Es que Bueno El sonido que tiene El juego con mi voz Si se graba en este PC Va con mi voz Y con todo O sea No puedo hacer nada ¿Vale? Por eso habréis visto En alguna ocasión Algún que otro vídeo Por ejemplo Eso mira Me pasó exactamente Con Spider-Man Miles Morales Con ese juego Me pasó Precisamente Que se me escogió En el último En la última grabación En directo que hice Yo jugué Lo hice todo Pero no se grabó Se grabó el directo Pero no se grabó aquí Y da la casualidad De que justo No había grabado El directo en mi PC Sino que tuve que utilizar La versión que estaba En Twitch Imaginaos Descargarme la versión De Twitch Ponerla en el editor E intentar retocarla Lo máximo posible Para que tenga Algo de calidad Algo impensable Porque estamos hablando De un capítulo O sea De varios vídeos Hechos directamente Sobre la grabación En YouTube En Twitch Por suerte Yo emito gran calidad Con lo que Mal, mal, mal No estaba Pero Me jodió muchísimo Porque el juego en sí Después de habermelo grabado entero El final se lo cargó Metemos aquí el vehículo Estas cosas pasan chicos No se puede evitar Yo al menos como duplico Grabo y hago de todo Pues en un momento dado Puedo evitarlo En la medida de lo posible Y digo evitarlo Porque bueno Al fin y al cabo El resultado que sale Si consigo evitarlo No es tampoco muy bueno ¿Vale? Le damos a la V Para adentro por favor Y en cuanto entre Le damos a la H Y ahora el compañero Hará el resto del trabajo Por mí Espero Y si se deja algo Pues ya sabéis Cómo va la cosa ¿No? Vale Saltamos al otro vehículo Para ver cómo va Le queda un montón Con lo cual Yo me voy para los animales Problema No tengo tractores No puedo hacer nada Si no tengo un tractor Bueno Podría sacar caballos No puedo alimentar animales No tengo con qué ¿Qué queréis que os diga? A menos que coja uno de estos Y lo enganche a un remolque ¿Por qué te vas ahí? Ahí Salta En serio A ver, a ver, a ver Ahora A menos que me vaya uno de estos Y simplemente lo enganche a un remolque Y lo utilice Pero sería un poco contraproducente Lo suyo sería comprarme Un tercer tractor Tenemos pasta Para comprarnos un tercer tractor ¿Merece la pena? No Vamos a hacer una cosita Voy a aprovechar que tengo aquí Los caballos Y voy a sacarlos, ¿verdad? Porque tienen que salir Un segundito que los viro Ya haremos el resto después, chicos Aún aguantarán las vacas Los cerdos aguantarán Va, perfecto Estas vacas aguantarán Le quedan dos mil y pico Puede que aguanten un ratito Aguantarán de sobra Obviamente aguantarán Aquí lo malo sería Eso, ponerme con los caballos Esto aguantará Esto aguantará Baja un poquitín más Aquí Sí, paseo diario Tengo que darle paseo diario Forma física al 90% Limpieza al 80% O sea que han pasado dos días Desde la última vez que lo saqué Que no se me olvide Vamos a darle la vuelta Venga Habrá que echarle paja Y habrá que echarle Obviamente la comida Pero eso después Con lo cual Voy a aprovechar El tiempo Algo que no suelo hacer Normalmente lo saco después No lo saco O sea, al final del todo No lo saco ahora Voy a aprovechar Que están las máquinas funcionando Simple y llanamente Para darle cañita A los caballos Sal fuera por favor Y corriendo A dar vueltas Mientras da vueltas Perdonad por eso Chicas, chicos No voy a hablar Ni voy a hacer nada Simplemente le damos Un pequeño corte Para evitar Tener que tragaros esto ¿Vale? Porque si me pongo ahora mismo a hablar Que me gusta contaros más cosas Pero si me pongo ahora mismo a hablar Esto va a ser un Mario tremendo Así que Hasta dentro de un rato Bueno Volviendo con el último caballito Revisión, revisión Creo que están todos ¿Vale? Siempre hay que revisar dos veces Al menos por mi parte A ver Vamos a los caballitos Ahí Una revisión para saber Que hemos dado la vuelta A todos los caballos Y luego una para revisar Que estén todos limpitos No, no No quería montarme Espérate Ahí Uno Dos A ver A ver Tres Cuatro Si nos faltamos No tiene gracia Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Por cierto Ya que os he contado El tema del error gráfico Y la actualización y tal Otra cosa que me ha pasado Es que bueno Pensé en un momento dado Que a lo mejor Era un error del juego ¿Vale? Con lo cual digo Bueno voy a probar otro juego Con el resto del juego funciona Pero además Tuve que hacer tiempo Por narices Porque justo se me ha actualizado Intenté probarlo con Avatar Que aún lo tengo por ahí Obviamente Lo estamos jugando Y aprovecho para actualizarse El jodido Que por lo visto Han puesto una nueva update Una actualización No sé que han hecho No es una DLC Han puesto una nueva DLC Creo que tengo la DLC Porque se han instalado Diecisiete gigas de juego ¿Vale? Y arranca el juego Funciona perfectamente Luego probé otro juego ¿Cuál probé? No manesca ahí Y funcionaba perfectamente No hay ningún problema Esto está Vamos a revisar otra vez Desde el último Para arriba Pa 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 Todas las líneas en verde Como podéis ver Hasta ahí La forma física No os preocupéis Porque al pasar el día Se pondrá en cien Lo hacemos cada dos días Con lo cual El primer día baja en noventa Y el segundo día O sea, ahora mismo Subirá cien Al día siguiente Bajará en noventa Y al día siguiente Cuando vayamos a tocarlos Estará en ochenta Creo O se mantienen en noventa Directamente o subimos nosotros Da igual Tú, tranquila Las sillas se me parten Tenemos que dar comida A los caballos Tenemos que ver Las máquinas Vamos a por las máquinas Este está parado A ver qué has hecho Por favor Estamos en el terreno Déjame ver el mapa No, no Baja el ocho No, no, no No, no, no El tiempo Ahí Que se me va el tiempo Se me va el tiempo El nuevo por favor Estamos en el once Guay Pa, 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 pa Aquí podéis ver el once Perfectamente completito Vamos a ver en otro Modo Para ver que está todo perfecto El veinticinco Tiene aquí una picada Pero me da igual Funcionará Perfecto Vale, por aquí abajo Como va la cosa El compañero ya terminó A por él Arranca Y Ahí vemos que está perfecto Y esto está perfecto La hierba Sin picadas Vamos a por el 72 Luego nos tocaría El 53, 54 y 56 Vamos a por el 72 Hacemos el borde exterior Y lo dejamos trabajando Mientras voy a por la otra máquina Con la otra máquina Tal cual llega aquí Me voy a poner con el 56 Y la primera de las dos Que termine Seguramente será el 72 Porque voy a dejarlo aquí Mientras voy por la otra Me pondré con el 53 y 54 Y la que quede sin trabajo La pongo a resguardo La lleno Si es que puedo llenarla Y la dejo por ahí Resguardadita Al lío Vamos para acá Aquí aún me queda material ¿Veis que estamos haciendo Todos los campos Y no tienen problema? No A ver, a ver Un segundo No estamos gastando demasiado Un segundito Un segundito Un segundito No he dicho nada Es que aún no hemos hecho El campo Creo que no lo hemos hecho ¿Verdad? El campo 57 Cierto También tenemos el 47 Por si nos hace falta También tenemos todavía El 18 14 Y 16 Que son todo de hierba Y aparte si queréis Le podemos dar 28, 29 45, 46 Y 47 Ya lo dijimos antes Con lo cual Ahí tenemos unos cuantos campos Y el 2 todavía Por si acaso le damos Vamos a ponerlo en marcha Le damos a la B Le damos a la V Y todo para adelante Gira, gira Por favor Ahí estamos Esto para arriba Eso es Y eso probé Diferentes juegos Al final todos funcionaban Menos este Es el motivo por el cual Dije, mira Una de dos O dejamos de jugar Para Farming Simulator Cosa que no voy a hacer Porque no lo he terminado O le ponemos el driver anterior Y eso fue lo que hice Poner el driver anterior De todas formas Espero que haya un arreglo O que me respondan Me manden un mensaje Diciéndome Oye que ya hemos solucionado El problema Que era tal cosa Ya está No obstante Ahora mismo Ahora mismo No me fío De actualizar La gráfica No Voy a dejarla pasar Durante un tiempo A lo mejor Un mes, dos meses Antes de hacer la actualización Por si acaso Porque así no me puedo Joder el juego ¿Vale? Este incluso Cualquier otro A ver si al solucionar este Me joden otros Voy a ponerlo en automático Un momentito Para que no se me la den Porque se me está la den Porque estamos Así como inclinados Luego el otro Ahí se ha quedado Ok Si, si Vamos a dejar este trabajando Lo dicho Dejamos este trabajando Cuando demos la vuelta completa No des la vuelta por favor Y traemos al otro para acá En cuanto los pongamos A los dos a trabajar Intentar seguir con los animales Hay que empezar A darles cañita El problema No, voy a tener que hacerlo yo Porque no tengo más tractores Chicos Ah bueno Poder coger la hierba Que no lo he hecho Lo acabo de decir Tonto Voy a recoger la hierba Que tenemos en el 57 Y voy a intentar recoger Algo más de hierba Porque ahora mismo Llevamos ya unos cuantos días Sin recoger nada de hierba ¿Vale? Recogimos todo lo que tenemos Por ahí Pero ya está Palante Ahí Vale Habría que ver también Cómo están las empresas ¿Vale? No quiero hacer nada Porque ya os digo Que se me va esto Un poquito Pero deberemos ir repasando Las empresas Mirad 13 de 18 25 de 30 ¿Vale? Es la primera vez Que la veo bajar tanto Creo que no ha bajado Nunca Nunca Desde que la pusimos en marcha Y es creo que Porque está gastándose Las tablas O no sé O porque se ha gastado Algún excelente Que yo dejé fuera No tengo ni idea Pero está empezando a gastarse Lo que me sorprende Pum Bajón Madre mía Esto sigue funcionando ¿No? Sí, sí Bueno pues tenemos ahí Ya 600 y pico Y aún le queda material Ok Aquí gírate Voy a hacer este piquito Y al subir lo pongo en funcionamiento Para el compañero Para arriba por favor Siguiendo la línea amarilla Que ya he hecho yo Las líneas del GPS Eso es No al 100% Porque me interesa Que el compañero Haga su trabajo Por sí mismo Que no haga desperfectos Con lo que me interesa Tenerlo Con chance Así más o menos Que no toque línea Por si las moscas Y a partir de aquí Le damos a la H Vale A por el otro vehículo Aquí Arranca Dijimos que estaba Perfectamente bien el campo ¿Verdad? Sí Bueno pues Le damos a la X Para recoger Y nos ponemos En marcha Directamente Al campo 56 Vamos a dar un recorrido Bien rápido Y enseguida estoy con vosotros Eso significa Momento musical Música 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 Por cierto ¿Habéis visto ya La película de Deadpool? Yo aún no ¿Vale? No quiero auto-spoilers Así que no he visto Casi nada Bueno casi nada Lo de los trailers Lo normal He visto algún camión Alguna cosilla Y sí que hay sorpresitas Porque ya he visto por ahí Algún spoiler En algún trailer O ya he visto directamente Ya sabéis que hay gente Que de repente Te saca un TikTok Y sale algo de la película Y dices Esto que es de Deadpool Y pum Te sale no sé quién ¡Ostras! ¡Guau! Pues ya me he hecho un spoiler Pero da igual Porque yo lo que quiero Es ver la película Obviamente Por mucho spoiler Que me hagan Si no es la película completa Siempre te pierdes algo ¿Vale? Hemos llegado Aquí Le damos a la X Nos ponemos en posición Un segundito Tenemos que hacer la parte exterior Y luego dejarlo trabajando Pa, 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 pa Ya tengo la entrada sacada Para el miércoles Os comento Estoy grabando hoy Para mí hoy es lunes Le damos a la L A la B Le damos a la V Todo para adelante Por favor Para mí hoy es lunes Lunes 6 O sea que esto tengo que editarlo yo Para mañana Después de grabación De la grabación Me pondré con la edición Y es el único vídeo que tengo Porque no me ha dado tiempo a nada Ya os digo que No me da tiempo absolutamente a nada A ver si mañana y pasado Tengo algo más de tiempo Pasado con el cine Pues posiblemente no Pero algo de tiempo tendré Porque como tengo descanso Por la mañana Y un poco por la tarde Tengo que sacar contenido De estos días De Horizon Forbidden West De Avatar Y de Farming Simulator De Normal Sky no Porque tengo Bastante Ya que estuvimos dándole Bastante tiempo Justo antes de empezar a trabajar Estuve dándole como una semana O así Lo tenía todo al día Tenía un montón de vídeos Yo muy confiado Dije pues vamos a jugar A Normal Sky No saqué más contenido De otros juegos Ya tenía por ahí contenido Pero claro Empecé a trabajar Y como no he tenido mucho descanso Es trabajar, 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 trabajar He estado como 20 días Casi consecutivos Con sus descansos y demás Pero sí he tenido como 20 días Sin parar Casi de darle caña De montar De poner De quitar Y me ha consumido todo lo que tenía guardado Así que ahora tengo que repartir mi tiempo Como sea Ya veis lo que son las cosas Vamos a dar una vuelta por aquí Eso es Estos días me toca darle Mucha, muchísima caña Todo lo que pueda A todos los juegos No sé si podré hacerlo Pero voy a intentar A ver si acabo Avatar Porque Avatar parece que está a punto de acabar Ya estoy al máximo Puede que se pueda subir algo más Se pueda mejorar algo más No obstante Quiero limpiar más mapas Quiero hacer las trozos que me quedan del mapa Hacer el refugio aquel La estación O la base humana De nivel 19 Que no conseguí hacerla Y yo por mis narices Que esa la consigo Ahora ya tengo el nivel 19 Con lo cual Lo voy a intentar Sí, sí Y después de eso Voy a darle al modo historia Que no sé cuánto me queda Sinceramente no tengo ni idea Como no he hecho spoilers Para nada del juego Pues no sé cuánto me queda Espero que no mucho No es por nada Sino porque Obviamente el juego Le hemos dado bastante Creo que ya va por Cien y pico de capítulos Parece mentira Pero le hemos estado dando muchísimo Creo No me acuerdo Y... Hay que darle cañita Hay que darle cañita Yo no es porque quiera acabarlo Sino porque Me da que estoy al final Y no lo estoy avanzando Por hacer los trozos de treno Que me quedan Me da esa impresión Ya es que no me quedan Masitos a los que ir Ya hice el último La base aquella En aquel lugar En el bosque ese En el último trozo del mapa No sé que me quedará del juego Sinceramente no tengo ni idea Vamos a poner aquí A trabajar al compañero Espérate Espérate, espérate Vamos a hacerlo Desde allí para acá O sea Vamos a hacer este recorrido Y al fondo del todo Lo meto hacia allá No, es que... Uff Es que hay que hacerlo Es que si lo hago por este lado Aquí hay un montículo Y va a ser bastante monstruoso Intentar hacer aquí las vueltas ¿Vale? Vamos a hacer esta parte un poquito Venga Vamos a hacer esta Luego esta de aquí Una línea más Al menos dos Para poder tener más chance Porque los cerdos Son un impedimento Pero las ovejas Mucho más por el tema De la carga que van produciendo Aquí el vehículo se va a trabar Seguro Con lo que dos líneas Me basta y me sobra A ver si lo consigo Ahí Bueno, sin gustear Va, bien Mucho espacio, ¿eh? Pues eso E iré a ver Deadpool Dentro de un par de días Mañana cuando se emita el vídeo Sabréis que voy a ver Mañana Deadpool Para mí son dos días todavía Y estoy de los nervios Para ver qué es lo que me encuentro Sé que hay muchísimo cameo Sé que va a haber muchas Cosas impresionantes No voy a contar nada De lo que ya sé Por si acaso le hago spoiler a alguien Pero además cuando lo vea Tampoco voy a contar nada Hostias, gira, gira Tampoco voy a contar nada Para no hacer ningún tipo de spoiler Hay una cosa que será obvia Y es que todo va a ser de crimen, ¿verdad? Toma Ya ha puesto a alguien a trabajar Va a ser todo de asesinatos Porque Deadpool es lo que es Es un asesino, ¿vale? Luego, tú ¿Cómo te va la cosa? Uy, de lujo Pues a lo mío No, es que no puedo hacer nada Simplemente coger la otra máquina Ah, 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 ah ¿Dónde está? Esta Y ponerme con la hierba Así que Dale Y Vámonos Vale Abrimos la máquina De impresión porque Parece que le voy a dar algo Pero realmente no tiene No tiene colisiones, ¿verdad? No se las han puesto No, vale Perfecto Esperamos pasarnos Ese remolque verde Que tengo justo enfrente Y le damos A la O A partir de aquí Le damos a la V Le damos a la B No hace falta la V Porque al darle la B Ya empieza a trabajar Y a recoger Es muy poco Pero mío es Y con esto Podemos seguir dándole caña A las empresas Recordad que lo tenemos Al tope Al máximo Y de hecho Incluso le metimos Excedentes al New Hero Si esto no es mucho Se lo doy al New Hero Directamente, ¿vale? Ya está También podemos utilizar El New Hero Como almacén En el caso de que nos haga falta Si en algún momento dado Floqueamos Flaqueamos He mezclado Flaquear con floquear Flaqueamos Da igual Floqueamos Eh... Con el tema De la producción De la hierba Siempre podemos Sacar del New Hero Material para poder Seguir dándole caña No vamos a A hacer eso No vamos a A remesar de ninguna A flaquear Con el tema De la hierba Porque es imposible Así que tenemos Todos los campos de hierba Todo el tiempo Ahora tengo muy poco Pero dentro de un De un par de días Cuando haga la primera cosecha Y no sé qué Cuando ya crezca otra vez Todo lo que estoy ahora mismo Sembrando ¡Pum! Otra vez un montón De campos de hierba Tenemos muchísimo excedente Me mola Sí, sí No es lo suficiente Como para poder vender Pero tampoco me voy a A poner de los nervios Por eso Porque vender la hierba Es pérdida De hecho Si os fijáis Hubo un tiempo Hace bastante ya En el que tenía Mucho excedente Dije Pues vamos a hacer Eno Pero es una pérdida tremenda Porque el Eno Es Si no tan barato Incluso más barato Que la hierba Y obviamente Vamos a ver Yo hago el ensilaje Porque es lo más caro De todo lo que puedo Producir con la hierba No tiene ningún sentido Producir con la hierba Algo barato Hago ensilaje Porque es lo más caro Dentro de lo que cabe Si no vendría directamente La hierba A tomar viento ¿Para qué tanto proceso Y tanto gasto Si luego resulta Que vale todo lo mismo ¿No? Por eso dejé de hacer el Eno Ahora lo tengo Por ahí Lo poco que hago Es para las Los caballos Para los caballos Eso es Una vez que terminemos De hacer esto Puedo irme a por otro campo Ah si Aún me queda ese de abajo Es verdad No hace falta Porque en cuanto termine Uno de los dos vehículos Ya estoy libre Para poder utilizarlo Cualquiera de los dos El primero que termine Lo mando al campo 53 y 54 Y el siguiente Se quedaría fuera de juego Ya no tendré que hacer nada más Con lo cual Ya puedo usarlo Con los animales Lo digo para el tema Del transporte de mercancías Leche Y otros productos Ya sabéis Y eso sí Esta vez le damos a todo Listo Me voy a ir Al siguiente campo Al cual dice No es mío Pero lo compro Sería B X Y quita el palito Por si las moscas Vamos a darle al 3 Que vaya a ir para allá Mientras yo vengo Para el mapa No me guardes ahora Por tu padre Por tu padre Y lo de aquí Al 47 Le damos a la X Y lo Compramos Listo Ya es mío Y eres mío colega Espera Tenemos que ir por arriba No, no Espérate What the fuck No, no Podemos ir por aquí Aún no he visto No me he fijado en el mapa Cómo está el tema de la uva Además, ¿no? Este campo Déjame ver el mapa No me pertenece Podemos pisarlo sin problema Es que yo tengo ese No, espérate ¿Cuál era? Ah, el otro Eran el 52 Y el Déjame verlo entero 52 y 55 Qué bromeé Y por eso se me ha quedado en la cabeza Ahora Ahora no quita el mapa, hombre Ay Qué bromeé con comprarme No con bromeé Sino que ahora mismo me doy cuenta De que podía haber comprado este y el otro Y haberlo utilizado para las papas también Tendría cuatro campos Da igual Le damos a la X Para abrir Nos ponemos en posición No quiero cargarme este campo Por si le acaso Por si las moscas Por adelante, por favor Y le damos a la B Cómo que no A la O Perdón Y a la B Pa' adentro No tengo prisa El resto de compañeros que están trabajando Pueden esperarse Esta hierba es hierba premium, chicos Es hierba que lleva aquí mucho Porque la última vez tenía tanta producción de hierba Que no la cogí Así que esta hierba tiene más días de lo normal De hecho, ¿veis el color así como con tonos amarillos? Bueno, pues es porque la hierba está muy crecida Muy realista todo Nos ponemos por acá Esperamos un segundito Le damos a la B No, a la C no Le damos a la X Un momento, a ver Buah, sí que se nota el cambio gráfico ¿Veis que como que tiembla un poquillo? ¿Veis? Si me meto en el vehículo Ahora sí que se va a notar el cambio gráfico Tardo un ratillo en cargar Pero como podéis ver Sí que se ha notado bastante No sé qué es lo que me han hecho De verdad que no lo sé Qué cambio gráfico me ha hecho El tema este que he tenido No, no, cierra esto A la C, por favor Listo Vámonos Bueno, pues No voy a hacer más campos Porque tendré que irme a tomar viento Y no me doy la gana Tendré que irme para arriba A coger algo más de material Y no tiene sentido Chicos, hemos sacado 103 Con lo que hay arriba puede que lleguemos a 100 Esto es que no llega ni para una máquina Esto voy a soltarlo directamente en el New Hero Repito Como tenemos suficiente material En los dos Fermenter El New Hero va a ser que reciba el material que sobra En la siguiente gran cosecha Dentro de dos días Que tendremos todos estos ternos Que estamos ahora mismo sembrando Todos los del trigo Y los de la avena Cogeremos todo lo posible E intentaremos llenar otra vez Los Fermenter Hasta arriba Y el sobrante Si es que sobra Que debería Al New Hero Va a ser el lugar en el que lo echemos todo Y tenemos un chance en el New Hero De máximo Creo que eran como dos millones ¿Verdad? No me acuerdo Creo que el máximo que podemos guardar En el New Hero Son dos millones Con lo que son dos millones Que podríamos almacenar En caso de que nos haga falta Teniendo tantísima cantidad de material Chicos No voy a tener ni un solo problema A ver como ponemos esto No voy a tener ni un solo problema Durante un tiempo Es decir Podríamos coger y decir Bueno pues ahora vamos a coger En los campos que antes Sembrábamos una cosa Y luego sembrábamos la hierba Pues quitamos la hierba Y ponemos otra cosa Y serían dos sembrados distintos Uno de ellos sería De lo que sea Y el otro sería De lo que podamos ponerle No todos los sembrados Aceptan dos siembras ¿Vale? No todos Hacemos el de la hierba Porque la hierba es todo el año Mientras que lo que le ponemos es O bien durante el verano O bien durante el invierno O sea O bien es Desde un mes Hasta dos O tres O cuatro más tardes O bien empieza al final del año En un mes Yo que sé Por ejemplo A partir de julio O agosto O septiembre Y hasta el año siguiente Dando la vuelta entera al año No podemos hacer nada Listo Le damos a la O Y lo apartamos Con lo que no Es todo compatible En un momento dado Sería por ejemplo Para hacer una plantación única Y no para hacer dos Por ejemplo Eso lo hemos hecho este año Con el girasol Recordad que no hemos plantado girasol Porque tenemos un excedente Así que hemos hecho Una siembra Muy bestia Aquí podéis verla Por si no recordáis Una siembra muy bestia Del maíz Tenemos ese campo Tenemos este de aquí Esto y esto Es la primera vez Que sembramos este campo de arriba Ese es el excedente Y encima este año Tenemos Paja fina Amansalva Y tenemos Lo que tenemos La necesidad de coger Un montón de maíz Voy a intentar sacar Todo el maíz que pueda Con excedente Para que no me vuelva a hacer falta Durante un tiempo Sacamos el cabezal Ahí está Y dejamos aquí La maquinita Fuera A por los colegas Vale Tú Arranca Vamos a revisar el campo en sí No verlo así directamente Solo está ese piquito Perfecto Pues nada A la B A la V Piquito para arriba Dale Y listo Le damos a la B Le damos a la V Y vamos al siguiente campo No voy a darle la X No hace falta Espero que no me haga falta Lo digo por el tema del tren Perfecto Hostia Y nos ponemos en este Hacemos la parte exterior Y luego lo dejamos a él Trabajando tranquilamente Aprovecharemos Que tengo aquí ya Hecha la línea esta Del GPS Del GPS me refiero Hasta ahí más o menos Lo capo Le doy al 3 Le doy a la B Y a la V Bien Iba a decir Bien como el culo Me ha dejado el pico No, no Ha entrado bien Lo calcule bien Perfecto No puedo dejarlo Porque no está automático Todavía no ¿Vale? Luego Dejadme pensar A ver como está este Sembrado En verde Ok Ok Mackey Vale ¿Veis? Tenemos un montón de hierba ahora Y encima también los de aquí arriba ¿Vale? El 25 y el 11 Vale, perfecto Una vez que terminemos de poner este compañero Voy a por el otro Lo voy a rellenar A recargar Y lo guardo Y me quedo con el vehículo Porque vamos a empezar ya A darle caña Al tema de los animales Ya dejamos que este haga su trabajo Tranquilito Lo he hecho con el culo Vaya telita Gira, gira Mmm Ay Dios ¿Qué estás haciendo? Así Lo he hecho yo mal, eh Ha sido cosa mía Que me he equivocado Ahí está Ahora sí Muy bien Se me ha dado un salto al cielo He intentado doblar Pero he doblado hacia el lado contrario Y se me ha subido Y a partir de ahí ya La jodí Luego, luego, luego Este vehículo que ya está parado Y el campo está bien Con lo cual Lo apartaré Lo dejaré tranquilito Lleno Para que no le falte material Espero poder llenarlo Creo que sí que tengo suficiente ahí para llenar Y me llevo el vehículo Vamos a empezar a recoger El material de las ovejas Gallinas Vacas Y todo lo que haya por ahí Luego veremos el tema del purín Si tenemos que recogerlo Veremos el tema del estiércol Veremos cómo empezamos a repartir la comida Que es importante Voy a empezar por la comida Porque llevo un rato Y además se me escapó el debito Y le di al tiempo sin querer Con lo que puede que las vacas Ya estén con problemas ¿Vale? Eso es Este es el giro que yo quería hacer antes Chicos Y que me salió mal Me salió del revés Ahí A ver A ver Las vacas Por favor Sube 2800 Aún le quedan Están las dos al mismo nivel ¿Vale? Aquí Perfecto O casi perfecto Aquí sí Ojito con ese campo Porque ese campo No puedo tocarlo Ese campo no puedo tocarlo Y por cierto Recordad que estamos plantando Directamente la hierba Sin hacer ningún arado Ni nada Porque a la hierba No le sale hierba Pero cuando terminemos De hacer el tema de la hierba La cosechemos Y tengamos que volver a sembrarla Dentro de dos días Tenemos que pasar el arado Con mucho tacto Mucho cuidado Porque este campo de al lado Se resiente cada vez Que pasamos por aquí Con el arado Eso es Y además tenemos que hacer El arado Y la limpieza completa Del terreno Si además A estos terrenos Que están tan cerca de casa Le sacamos las piedras Que vamos a tardar un rato Pero hay que hacerlo Conseguiremos Cal extra Vamos a ver Cómo está la cosa de la cal ¿Para abajo? Sí Aquí Pondré a hacer toda la cal que pueda Aún me queda bastante Para llegar a 500 Recordad que mi ilusión sería Llevar esto a 500 Y guardar piedra Por si me hiciera falta Mucho más cal En un momento dado Si conseguimos eso Tendríamos un excedente Obviamente no me hace falta más Con 500.000 para los campos Más que suficiente Y encima Lo que sobre La cuestión sería Que no recogería hierba En mucho tiempo Es decir Hierba no, perdón Piedras No recogería piedras De este terreno Ni de ninguno De los que están por aquí cerca En mucho tiempo Porque no me va a hacer falta Aquí giramos Y, y, y Cuidadín Esto para arriba Aquí ya si me dejo un poquito Dejo algo de chance Para el compañero que va a entrar Ahora le doy a la H Ya está trabajando Vamos a por el otro vehículo Hay que sacarlo Del terreno Aquí Arranca por favor Dijimos que estaba perfectamente bien ¿No? Sí Va, perfecto Y si no está bien Pues no pasa nada Una picada en el terreno Es hierba Si fuese otra cosa A lo mejor me jodo un poco más Pero con la hierba Ya veis Espera porque tenemos que subir Para cargar Una vuelta X por favor Dale, dale Venga Le damos a la N también Para poder abrir Los cajones Ahí Y todo para arriba Ahí puedo ver Ya por adelantado Que tengo algo de estiércol Muy poco Yo por mí no lo recogería Lo dejaría ahí ¿Vale? Dos, tres, cuatro días Tiramos con lo que tengo ahí Y ya está Tengo algo guardado Y si no Pues siempre se puede intentar Hacer algo más What? ¿Qué dices? No ha pasado ni el vehículo ¿Qué dices? Un momento ¿Han bajado el... El esto? ¿El tubo? Madre del amor hermoso Ya tengo un problema Porque ese tubo No me deja pasar ¿Vale? Las máquinas no pasan Si encima lo bajan un poco más Ya no pasa ni el vehículo Ya veis Mira, cien por cien Perfecto Y abono Saca abono No de caña Si podemos recargar la máquina Aquí directamente Noto con lo que está guardado Perfecto Pues nos vamos Oye, eso hay que revisar A esa empresa Porque esta empresa La puse yo nueva ¿No? ¿O qué? Ni idea Ahora revisamos todo Animales y empresas Vale Le damos a la N Guardamos la escalerilla Como podéis ver Cerramos las tapas Y dejamos este remolque En su sitio Cuida con el tren Por favor Cuando el otro termine Lo mismo Lo dejamos limpito Lleno Y listo Y ahora si nos va a sobrar Un tractor Por eso no quise comprarme uno Porque ahora puede Cuidadín que piso sembrado Ahora puede que me haga falta Un camión Un tractor más Ya que estoy usando dos máquinas Al mismo tiempo Pero Realmente No es algo normal No es algo habitual Me viene muy bien Para acelerar todo lo que hago En un momento dado Porque son dos máquinas Trabajando Y yo haciendo otra cosa ¿Vale? Pero Más adelante Si me compraré otro tractor Sí, sí Uno para mí En exclusiva Y otro para Y los otros dos Para trabajar Bueno Pues al mío Empecemos con la comida De los animales Primero el de las vacas Que están muy sufridas Ahí estamos Y para adelante Ya tengo 600.000 Con lo cual Ya no van a tener Hambre en mucho tiempo Y encima les meto más Todo lo que pueda Hay que sacar también De los silos Todo lo que podamos sacar De paja fina Para meterlo En los fermentes ¿Vale? Y Porque dentro de un par de días Tenemos Empezamos con la cosecha De la paja fina Y hay que tenerlo todo preparado Puede que lo hagamos hoy Antes de acabar Bueno Hoy En este día del juego Ya sabéis que Conforme jugamos A lo mejor tardamos No estoy sacando nada A lo mejor tardamos 700 y pico Tenemos al final 736.000 Redondo Unidad de cerdos Ensilaje no Ración mezcla Vale Pues a darle cañita ¿Qué estaba diciendo? Se me deshace el cielo Ah sí Que hay que pasar Toda la paja fina A los fermentes Para que siga Haciendo todo el cocinado Del material Del ensilaje Y dejar Los diferentes Silos vacíos Porque ahora viene Otra gran cosecha Repito que en esta gran cosecha Lo que más quiero es el maíz Pero no quiero sacarlo todo en maíz Solo quiero sacar suficiente Como para que los cerdos puedan comer Sin ningún problema Es que desde hace tiempo ya De hace ya un par de años o así O más Que tenemos problemas Con el tema de la alimentación De los cerdos Por culpa del maíz Así que si metemos aquí Pongamos que Lo mismo que el trigo 600 Bueno pues A partir de ahí Ya sé que tengo suficiente Para alimentar los cerdos Durante un par de años ¿Qué quiere decir eso? Que en la siguiente cosecha También sacaremos maíz Pero no hace falta Que nos carguemos Tres campos completos Con que nos quedemos Con el cargamento De un solo campo Y el resto sea paja fina Basta y sobra Pero lo que Lo bueno Hostia me he pasado ¿no? Lo bueno es que ya Habremos sacado Excedentes Tanto de paja fina Como de comida Para cerdos De maíz Y no nos hace falta Durante mucho tiempo Intentar hacer aquí Cosas extrañas Para poder nutrir Uno u otro Sino que tendremos Los dos al máximo Gracias a esa vez Al año anterior Que se me fue Toda la cosecha entera En paja fina Ni me acordé De los cerdos Gracias a eso A ese error Vamos a tener Excedente de todo Lleno por favor Ya Pues para adelante Ojito Que no podemos Sentar directamente Aunque quisiera Tenemos que dar La vuelta Aquí Este remolque Es maravilloso Con este remolque Se puede hacer Todas las vueltas Sin ningún problema Como podéis ver Esto es muy estrecho Con cualquier otro remolque Sería muy Muy jodido Con este Creo que no me ha dado problemas Nunca Ni siquiera la primera vez Que intenté entrar Dije a ver si puedo Y no me dio problemas Lo hace perfectamente Como podéis ver No toca esquinas No toca nada Quieto Siempre atento al compañero De vez en cuando Me veréis que salto al mapa Para ver como le va Queda bastante Yo mientras a lo mío Vale Vacas alimentadas Soltamos el material Vamos a por los cerdas Oh, oh, oh ¿Qué dices? No te puedo creer Lo que acabo de ver Va, espérate No te puedo creer No me ha pasado Jamás con este remolque Con esta carga Y en este lugar Nunca Buah, buah, buah A ver Es que no me deja Ni ponerme de pie Dale, dale, dale Dale, dale A ver Se pilla aquí el bache Y se pone de pie Lo está intentando Joder Es que no te puedo creer Va Suelta Ahí está Ya veis Y le damos a la Q Vale Pensé que no lo contaba Tendremos que sacarnos Alguna máquina Para poder levantarlo Y ya sabemos Que con una cargadora De estas pequeñajas No funciona Sobre todo si voy cargado Y voy con 35.000 kilos No sé cuánto pesa En total esto Podemos verlo Tenemos por ahí En los hilos Tenemos un contador Y nos dice cuánto pesa El vehículo El remolque Bueno, lo que es El conjunto entero Espera, espera, espera Métete por aquí Porque voy a soltar ahora El cargamento Oh, y la gallina Como cacarea No es la gallina Es el gallo El gallo gallea Y la gallina cacarea Bueno, el kikiriki Típico de los gallos Y ahora vamos para atrás Eso parece un trabalenguas Comida de cerdo La gallina cacarea Y el gallo Kirikea No sé si está bien dicho Kirikear no es No lo he escuchado en mi vida No sé cómo se llama El canto de un gallo ¿Cómo se llama? Porque el cacareo no es El cacareo es el Cocococ Típico de la gallina Es que no sé No sé cómo se llama De verdad que no lo sé Ahora mismo no me suena Nada No me sale ninguna palabra Para el ruido Que hace el gallo Cacareo no es No sé No me acuerdo Ahora mismo lo tengo en la cabeza Lo buscaré Buscaré después cómo se llama El canto del gallo No sé cuánto tengo que echar En los cerdos No tengo ni idea Pero dudo que sea mucho más de 100 Vamos a cortar aquí de momento No me gusta quedarme corto Pero Creo que con 100 tenemos más que suficiente Gírate No le des a eso Hostia Vale Topo abajo Para acá Hay que revisar la paja Creo que a las vacas Si le hace falta a los cerdos No Pero igualmente Si yo cojo paja Para echar a los animales A los caballos sí Se los echo a todos ¿Vale? Y así reseteamos Cada uno de los lugares de animales Y... Oye, a ver Hostia Me voy a quedar corto, ¿eh? 42 Tenía 100 Me voy a quedar corto No pasa nada No se lo van a comer Si me quedo corto No doy otra vuelta Pasando olímpicamente Y cuidado Hombre, si hay mucha diferencia Sí Si no, no A cero Exacto Veamos los animales Compañero por la mitad Aquí Esto está a tope El siguiente Uff Otra vuelta Me quedo corto No lo había calculado bien Bueno, pues chicos Esto es una de las cosas Que no me gusta hacer Esto tiene que dar dos vueltas Para lo mismo Teniendo un remol Que me permite hasta 100.000 Perdón, hasta 200.000 Y yo voy y me quedo corto No me gusta porque son vueltas estúpidas Esto sí que es una vuelta ¿En serio? Oye, han tocado algo Se ve mucho más sensible el remolque Ahora gira Huelca Es increíble Suelta, suelta Hostia, es lo que van a comer Estos cerdos esta vez ¿Cuánto me quedaba? Son 60 Los cerdos comen hasta 85 62 Pues son entonces 23 Deshora Listo 23.000 Cosa rápida Tengo 85 Y aquí tengo yo puesto 62 Hasta 65 son 3 Y hasta 80 son 20 23 Vamos a ir por acá abajo Sube Justo Ahí, quieto parado Y ahora ahí ¡Hala! Y me quedo con un 2% Otra vuelta para dejar el material Y sacar el siguiente material Que tenemos que poner Vale, hemos alimentado Cerdos Hemos alimentado vacas Hay que alimentar gallinas Y ovejas Las ovejas comen hierba Así que directamente la hierba Que tenemos en el Nioero Sin mirar Eso de No, que el otro día Lo hicimos de comer No, vamos a sacarlo todo Lo dejamos todo hoy a cero Todos los animales atendidos Hasta la saciedad Todos los trabajos Bien hechos Todo perfecto Para lo que es un reseteo Vaya Sería La hierba Me la he pasado Aquí Hierba ¡Hala! No sé cuándo comen las ovejas A ver Está casi casi por la mitad Yo diría que la mitad son 5 Entonces puede que sean 10 No, 5 No, tiene que ser más de 5 Puede que sea 15 Con lo cual 30 está bien 40 de sobra Vamos a cortar En 50 ¡Hala! No comen tanto No comen tanto Porque nunca me han dado Problema con el tema de De la comida Nunca Claro que no pueden dámelo Si yo produzco tantísimo material Vamos a ver Y toca techo Perfecto Ha llenado antes de tocar techo Por si las moscas Hay que revisar No, no es aquí Será el otro ¿Para abajo o para arriba? Para abajo Ahí Lleno Perfecto Hay que revisar Porque recordad Que en ocasiones pasa Que o toca techo Y se para O hay alguna cosa extraña A lo mejor justo está en el borde Echando Y no lo echa de todo Con lo cual Siempre queda un plin corto ¡Hostias! ¿En serio? Casi que le doy No pasa nada si le doy Pero si se mueve un poco Como que empieza a hacerse otra Otro Cacharrayo Topalé Justo donde está ese ¿Vale? Y hace una cosa rara Se pone uno encima del otro Y se quedan así montados Este completito Y este Completito Muy bien Pues ya está ¿Qué da eso? Lana ¿Y por qué el otro no tiene gana? Sí tiene Sí tiene Solo que está cero Porque no Se ha puesto No se ve Soltamos el material Y vamos a por las gallinas Aquí, aquí, aquí ¿A dónde vas? ¿Dónde vas? Aquí Has lo metido mal Y veas tú Lo que vamos a armar Para sacar aquí el material Ahí Ahí Las gallinas Lo que están comiendo es Lo que tengo Lo que tengo es el trigo Maíz no comen ¿Verdad? No, era cebada Sorgo Y trigo Le damos a la R Y buscamos La corza no Maíz tampoco Trigo Y también sé que no comen demasiado Pero no quiero quedarme corto Con lo que voy a sacar Como 20 Comen muy, muy poco Suficiente 21 Palante, por favor Aunque fuesen como 9000 Serían 9000 O 10.000 Pero Vacío completamente Y me consta que no están vacías Ahí ¿Qué te he parado? ¿Ya? ¿Qué dices? A ver A tope Sí, sí No tenían mucho No le faltaba casi nada Claro Les di el día anterior O el otro Seguro Ahí que va Muy bien Listo Todos los animales Están alimentados Ahora tenemos que ponernos Con la paja Y también está En el níbero Media vuelta Aquí Ahí Sigue cantando Que son ya las 11 de la mañana Casi Aquí Al trigo Tenemos que ponerle Justamente Ahí A darle caña Pilla Pilla Vamos a alimentar A los caballos Vamos a alimentar Es verdad Los caballos Tenemos que darle Pero es muy poquito Hay que dar los caballos A las vacas Y a los cerdos No sé cuánto harán falta Vamos a ver No lo voy a saber No tengo ni idea Pero De paja Está muy suelto Esto Son 7000 Pero claro No puedo saber Cuánto es todo esto Teniendo que sea Teniendo en cuenta Que sea Esta es la mitad Más o menos Estamos por debajo De un cuarto O sea que esto Por 4 Vale A los cerdos La paja Está por la mitad Así que serían Como 23 más Serían entonces 8 por 3 Más 25 Por cada cerdo Sácate 100 y pico Yo creo que con 150 Lo tenemos para todo Para no ponerme a calcular Chicos Simplemente llevamos Un montón Y ya está Ahí está 150 Al lío Vamos a empezar Por los caballos ¿Por qué por los caballos? Porque están al fondo Del todo De los caballos Le damos a las vacas A los cerdos Y se acabó Venimos para acá He hecho una voz ¿Por qué ponemos a los cerdos? Hola Yogi Aquí quieto Brago ¿Qué tal? Gugu Eh Ahí estamos Muy bien Revisión Que ya sabéis Que esto salta Y puede que me haya Hecho aquí una cosa rara Y no me haya soltado En serio baja En serio baja Por favor Aquí Y no me ha soltado suficiente Sí, perfecto Al siguiente recinto De las vacas Que sería Por dentro Vamos a ir por dentro Hay que hacerlo siempre Desde arriba O si no voy a tener Que hacer maniobras Para poder subir Arriba por favor Uy Y vamos por aquí Esto para adelante Hay que ver Cómo está el compañero Y vamos al mapa Vamos a darle el mapa En el 8 Le he dado otra vez A la velocidad A ver así Ahí Mapa por favor Le falta un poquito Pero sigue haciéndolo No hago nada Listo por aquí Siguiente Un poquito para las prisas Que tenemos aquí Una bajada chunga La vuelta La parte buena Es que los cabellos Ya los he sacado Con lo que ya no tengo Ni que esforzarme Es la cosa que siempre Recuerdo para el final En este caso Tendré que resetear Porque no quiero Ir a por los cabellos Al final Ya que lo he terminado Y para acá Lo que no se me olvide Darles de comer Tienen que alimentarse Y crecer mucho Para hacerse fuertes Y darme beneficios ¿Cuándo los venderé? No sé cuándo llegarán Al límite De hecho ¿Cuánto tiempo Tengo que estar con ellos? No dejan de aumentar El precio Cuando no los saco Sí Dejan de aumentar O no aumentan demasiado Yo no veo mucho cambio Están ahora mismo Por caballo En 4100 y algo Si mal no recuerdo Bueno Toca cerdos Y hemos terminado Aquí ¿Qué hay atrapado? Suelta Aquí por cada uno De los cerdos Eran 20 y algo ¿Verdad? Más o menos Perfecto Hemos bajado Del 48% Creo Al 32% ¡Hala! Echalo todo Y nos quedamos Con 21% 42.000 De 150 O sea que hemos gastado 100.000 Sí Más o menos Lo que yo pensaba Que íbamos a gastar 100.000 Ya está Ningún otro animal Tiene Esta necesidad Lo dejamos todo aquí Y creo que ya hemos terminado Con el tema de repartir Comida Y repartir Paja Ya está Solo nos queda Recoger Ahí Recoger purín Estiércoles comunitarios Me da igual Se queda ahí Ya lo recogeré El purín Si lo vamos a recoger Creo ¿Está muy lleno? Están Pa' bozar ¿No? Qué asco Sí Están bastante llenos Chicos 70.000 Entre los cerdos Entre uno y otro Ya tenemos 140 No sé cuándo lo tenemos guardado Pero ya sé Que con esto Llenamos casi completamente Si las vacas tienen lo mismo Vamos a llenar uno entero Y si tenemos uno lleno Vamos a vender Al menos dos remolques Completos de purín Tal cual Bueno Esto está Vamos a dejar de momento Este remolque Por ahí Hasta nueva orden Que puede que me haga falta Para algo más Y vamos a atender al compañero Que le hemos dejado Por ahí trabajando Ojito No quiero comerme aquí nada Sé que podemos necesitar Este vehículo para después El remolque No el vehículo El remolque Pero si lo dejamos aquí Sé dónde localizarlo Ojito Siempre un orden para todo Aunque parezca muy pesado Muy redicho Pero si tenemos un orden Todo va perfecto Cuando quiero buscarlo Uy Se me ha olvidado hacer no sé qué Vamos a Lo tengo en el mismo sitio Donde tiene que estar siempre Localizado Vamos a empezar por recoger Lo que han producido los animales Luego iremos a por los líquidos Eso es Y los invernaderos Que no se me olvide Vale Le damos a la U Dos veces Le damos a la B Para que recoja todo Lo que vaya pasando por el lateral Y solo tengo que darme la vuelta Listo Se puede sacar el círculo en cajones Ni lo he intentado nunca Creo que no Es por mera curiosidad Topante por favor Ahí estamos Luego empezamos con las empresas Que recordad que tenemos por ahí La empresa que se dedica a hacer El tema del tejido En la fábrica de hilo Que tiene que estar hasta arriba del todo Y por cierto Hemos llenado las dos plantas Espero que no Le damos a la U dos veces Y recojamos lo que queda por aquí Si es que puedo recogerlo Es que veo que está muy lleno Si, podemos Ok Directamente es a la panadería Ya sabéis Porque si no voy a tener que ir sacando Todos los productos Para llevarlos a la panadería Ya los tengo encima Así que es una forma Rápida de llevar al menos dos productos Ya sé que la lana no la va a usar Pero al menos Los huevos y los tomates No son tomates Fresas Los huevos y las fresas Si Tarta de tomate ¿Habrá algo de eso? Si es que hay tarta de manzana Pero el tomate No A ver Si, el tomate es una fruta Ojo Le damos a la B Para poder saber Lo que está sacando ¿Vale? Ahí Creo que ya ha sacado huevos Porque no están saliendo Pues a por la fresa Y Y Hostia Estaba bien vacío Siempre que tengo fresas Me voy con doscientas o así Es muy poco Es un Nada, un cuarto de palé Pero llevamos Años Guardando así las fresas Cada equis tiempo Cada dos, tres, cuatro días Con lo que debería tener Ahí guardado de fresas Ni lo sé Creo que el último día lo miré Si no el último, el anterior Lo miré Y me quedé What the fuck Y luego tengo también De lana un montón Y huevos ya ni os digo Todo lo que sobra Esto es solo para sobrantes A ver Eh, eh Cuidado con el bache Madre mía Esta zona hay que seboizarla Cuando sea Vale Vaciamos esto Uf Y ahora vamos a por el purín Y la leche Esto es la leche Sácalo Creo que voy a ir antes Por la leche Sí Sí porque vamos a echarle leche A la panadería Y a la lechería Tengamos lo que tengamos Hay que hacerlo Ya os digo Vamos a nutrirlo todo Alguna cosa habrá que diga yo Pues esto no Ya estoy cansado de dar vueltas Pero de momento Vamos a hacerlo todo A por la leche chicos Ahora voy a mirar Cuando termine de llegar al terreno A la parte donde tenemos que Engancharnos al remolque Por delante Muy bien Por aquí Quieto Parado Y para atrás Ahí Un poquito más Listo Dale a recoger Vale Vamos a ver cuánto tenemos aquí Guau Sí que tenemos que recoger Sí Vamos a llenar Seguro Ah no Es de 200 Puede que no Porque si son 43 por aquí Y 43 en el otro Pues no llenaremos No sé Ya veremos lo que ocurre En principio no Luego tengo que ver también La lechería y la panadería Un segundito Tenemos aquí La lechería Tenemos 82 Vamos a soltar casi 20.000 de leche En la lechería Vale Y en la panadería Aquí abajo Tenemos que soltar También algo de leche Vale Perfecto Sí, sí Al lío Tenemos 69.000 Cuando llenemos este remolque Y tengamos excedente Obviamente no ahora Si ahora llenamos Ya sabéis que vamos a soltar Por ahí en la panadería Y en la lechería Cuando Llenemos esto Teniendo excedente Y todo atendido Tendremos un pedazo de negocio Puede que sea este mismo año Porque estamos llenando Bastante rápido Quieto Para Ala Puede que sea este mismo año Dentro de 2 O 4 días La última vez Creo que sacamos 150 por la leche ¿Verdad? Fue una pasada Yo mismo me quedé cuadradísimo Ahora lo veremos Bueno, ahora Cuando sea lo veremos Pero la última vez Fueron 100 y pico Mil lo que saqué por la leche Una pasada 100 y pico Que saco por cada nioero Y encima me metes 100 No, por los 2 Los 2 nioero Perdón, los 2 fermenter Nioero no Y encima 100 y pico por la leche Si a eso le metemos Todo lo que vendemos También los puchitos Que vendemos por el aceite Y todo lo que tenemos por ahí En un solo día Una ganancia de 400 o más Pues al lío Directo a la panadería Para empezar Justo aquí al ladito Aquí llegamos Eh, cuidado con esto Eh, un momento Me acabo de contar una cosa Mira, aquí tenemos un Oh, que chulo Está cerrado No se puede abrir No Pero tenemos Una zona aquí De recreo bastante guapa Sin puerta para entrar Pero qué A ver No tienen puerta Para entrar Desde dentro de la casa O sea Es Es una terraza Que se han hecho aquí Cerrada cal y canto Para entrar desde fuera Es como un invernadero Eso sin aire acondicionado En verano Tiene que ser la hostia Bueno Pasaría directamente De invernadero A sauna Madre mía Qué fallazo Yo le hubiese puesto Una puerta para entrar Desde dentro de la casa Sin tener que estar entrando Desde fuera Qué tontería Nos ponemos por aquí Y vamos a la Y Ala Sí, ya está Arreando Se le puede seguir dejando Podemos dejar esto aquí Darle a la I Y nos vamos Y se sigue soltando leche Durante mucho tiempo Sería una forma De dejar aquí Un recipiente Que esto siga Lastrando leche Todo el tiempo Y no tenemos que Darle leche A la panadería Nunca más Porque con 200.000 Ahí lleno Tal cual 200.000 para panadería Y que se deje encendido Que vaya soltando Imaginaos La parte mala Tenemos que estar Con el vehículo allí Porque si dejamos Si quitamos el vehículo Ya nos suelta Eso para empezar Creo que era así Segundo Si nos vamos del juego Y volvemos a entrar Tenemos que volver a darle A la I Porque obviamente Se desactiva No es automático Así que sería Una buena idea Solo si dejáramos El juego abierto Para siempre ¿Vale? O empezáramos a pasar Años y años y años Solo para conseguir Un montón de pan Además Entorpecería un montón A otros vehículos Recordad que no solamente Echamos leche Echamos Bueno Acabamos de pasar Echando fresas Echando huevos Echando huevos Con lo que no Es buena idea Dejar nada en el pasillo No es como el tema De los cereales En el que ya lo he llenado Y le he dejado Un montón de miel Pero eso sí Se lo ha dejado En un rincón Para yo poder pasar Con el vehículo Y soltar otras cargas Si hace falta Que hay que revisar Como va aquello Porque hace mucho Que no lo veo Creo que hace ya Casi un año ¿No? O un año entero ¿Fue el año pasado De este juego? ¿O fue al principio Del año? Al principio De este mismo año En enero o en febrero No me acuerdo Estamos en julio Estamos en julio ¡Casualidad! No, no estamos en julio Estamos ya en agosto Pasamos por aquí Together ¿Qué es eso? Un anuncio Together No lo he visto antes Creo O sí Ni idea Van cambiando los anuncios Cosa que es de agradecer Está chulo Mola Hemos llegado A la lechería Y Soltamos Unos 20.000 18.000 Para los amigos Ahora Nos quedamos Con 77.000 Tenemos que dar La vuelta entera Porque está el campo Sembrado Con maíz Además No podemos tocarlo Nos quedamos Con 77% 155.000 De leche Si de aquí a 2 3 4 días Conseguimos Otros 40 Por cada uno De vacas Serían en total 40 y 40 80 Tenemos 155 Con lo que sobrepasaríamos Los 100 Pero recordad Que tendríamos que atender También la lechería Y la panadería Así que puede que nos quedemos Más o menos a 100 Puede que un poco Por debajo No sé si este año Será cuando vendamos La leche O a lo mejor No atiendo Ni la panadería Ni la lechería Porque ahora mismo Están al 100% Que la lechería En lugar de bajar 20 Baje 40 Me da igual Algún tiene que gastar Esos 80 Esos 100.000 De leche Que tiene dentro ¿Vale? En total Y en cuanto a la panadería Es que gasta Creo que 1.000 Por día O sea No, 1.000 No, gasta Creo que gasta Como 200 300 por cada día Porque tarda bastante En bajar la leche Todo Tarda bastante En bajar todo Con lo cual Puede que de aquí A 4 días Aún tenga 5.000 O así Para gastar Si yo lleno esto Y todo lo demás Está tendido Y sé que dentro de 2 días Tendré leche Para darle al resto De negocios Pues Lo vendemos directamente Lo digo para así Sacar un negocio Durante este año De la leche Nunca mejor dicho Y hasta aquí El vídeo de hoy Chicas, chicos Queridos turianos Espero que os guste Como me gusta A mí Ya sabéis que me encanta Y espero volver a veros En el próximo capítulo Ah, por cierto Que no se me olvide Recordad que hago directos En Twitch y Youtube Todos los días Además Si os gustó lo que veis Pues ya sabéis Suscribíos Dadle a like Compartid Y todas las cosas Para que el canal funcione Chao Listen to me